La 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 No haye mozum Ije waase musun sangguan iya go Kajidrshin e jolguetjima Naen amurotsi ana Noman hengbukhejun다면 ¡Gracias! 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 My love, my love, no te quita la vida Oh, no te preocupes con el corazón No te preocupes con el mundo My love, my love, no te preocupes Oh, no te preocupes con el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I didn't know what I was going to do So long time No, 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 no No, no, no Y me da igual, no me da igual No, no, no me da igual Y no me da igual Esa la vida, no me da igual Que di nos arrañar tuya Nae No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ieme contra eldowne. Gracias. Night. Which of the Lalalala Chanté de mi amor Que se sienta y me hace ¿Cómo transmitir mi corazón? Mi vestido de mamacita Se sienta me hace Nante del guión Mira mi blinkemente perfecto Esto es todo Esto es todo Esto es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!